Hey pues gente como ya lo vieron aquí estamos en este apartado que es el blog del GamerMex y pues hoy toca ver aquellos títulos que yo y el crew recomendamos no comprar así que sin más preámbulos comenzamos con esto que es el blog del GamerMex y aquí iniciamos Pues que tal Sabanuchis Gamer yo soy Dracón y yo les voy a hablar de un juego en el cual no debes gastar tu dinero y la verdad es que pues juegos para no gastar dinero hay bastantes hay muchos hay millones de juegos en los cuales no gastar tu dinero pero pues yo yo al menos en mi parecer te mencionaría dos en los cuales que yo también soy apasionado me encantan mucho pero creo que no vale la pena gastar dinero solo si y solo si viene desde un juego ya muy antaño ¿De qué juego me refiero? Pues sin lugar a dudas en mi lista porque tengo tres te voy a mencionar tres en mi lista tengo el primero que es FIFA toda esta colección de FIFA que ya el próximo año se dará su último año o mejor dicho ya esta entrega será la última entrega con el nombre de FIFA el siguiente año ya veremos cómo se llamará este título que ha venido evolucionando con FIFA 19, 18, 17 o sea hacia la postre que es 20, 21 y 22 y la verdad yo creo que es uno de los títulos que pues año con año que hemos tenido este título no vale la pena gastar lo que cuesta porque hay que recordar que este juego es caro de entrada de la compañía Electronic Arts o EA Sports y la verdad que yo creo que es un juego que no, no, no vale la pena gastar tu dinero yo creo que si tienes una suscripción como Game Pass Ultimate o en Playstation si es que te lo dan obviamente no la versión más actual sino la del año que ya va en curso pues creo que vale la pena probarlo ahí y tomar tu mejor decisión para invertir y saber en qué gastar tu dinero yo creo que FIFA no es la verdad una vaya saga que valga la pena gastar si eres amante de fútbol año con año tu dinero si tú eres ya muy metido en los juegos de FIFA te darás cuenta que es muy muy mínimo los cambios que hay de un año a otro de esos títulos entonces FIFA no te lo recomiendo comprar mejor guarda tu dinero y si es que tienes a lo mejor un FIFA no sé si no eres de los suscriptores de estas membresías y tienes un FIFA 17, 18 en ese momento sí te recomiendo comprar un FIFA actual de ahí fuera si eres de los que juega FIFA cada año la verdad es que mejor espérate y no comas ansias no seas competitivo relájate y trata de ser fiel pero a tu dinero es el primer juego que te recomiendo no gastar el segundo uno de los segundos juegos que recomiendo no gastar su dinero la verdad es que aparte de FIFA la verdad es que estos juegos que ya se les llaman juegos de como servicio estoy hablando juegos como Fortnite como este Warzone como Fall Boys como Rocket y en particular este título que pues ya se salió a la venta ya está a la venta lo que lo dejaron de ser free to play para volverlo un juego que tengas que comprar pues es el DVD o David Badalai que la verdad es un juego que yo te recomiendo no comprar porque la verdad es que es un juego antiguo es un juego que tuvo muchas microtransacciones en sus temporadas y la verdad es que ya es un juego que la verdad de tanto tiempo que fue free to play yo creo que ahorita es el momento menos preciso para comprar e invertir en tu dinero yo creo que si eres amante de este juego y le invertiste podría ser una una excepción y comprarlo pero sí y solo si eres fan a mí la verdad no me gusta porque es un juego muy repetitivo de la misma mecánica jugada tras jugada y no veo al menos en mi parecer en mis gustos de juego cabe aclarar en mi opinión mía de mí porque es solamente mía que no creo que este título vaya a ser algo que vaya a evolucionar en un futuro y menos con pagos si ya no lo hizo con mi contra microtransacciones dudo mucho que en la compra de este juego vaya a ser algo diferente la verdad es que es el segundo juego que no te recomiendo comprar baby battle light o dvd como lo conocen los fans de este género bueno el último juego que te recomiendo no comprar y eso ya es muy 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 subgénero es muy de la elección de cada uno de ustedes la verdad sin lugar a dudas todos los juegos que sean que vengan de regalo en una membresía de suscripción de en este caso pues tendría que volver a hablar de game pass ultimate que es la mejor cita de todas hay otras por ahí que también te dan juegos gratis pero si es así como los forza la verdad evita que gastar más de mil pesos no sé si en más de 100 dólares o 100 dólares estadounidenses en un juego de ese título si te lo están regalando en la en el game pass ultimate que sale mucho más económico yo creo que debes de invertir ese dinero en otras cosas que en gastar en esos juegos que te regalan ya esas compañías y que además no solamente tendrías ese título tendrías otros juegos más en tu catálogo de juegos creo que ahí si deberías de ahorrar juegos como gears como halo como este o el mismo forza que se están regalando las demás compañías en una suscripción para mí y desde mi punto de vista si eres de esas personas que está constantemente mes a mes renovando su suscripción y que vives al día para pagar esa suscripción está de locos comprar ese tipo de títulos la verdad es que no recomiendo comprarlos y que seas repito fiel a tu dinero son los tres juegos que te recomiendo no comprar ya te dije mis opiniones el por qué no valdría la pena comprar pero si tú tienes algo una una contraposición a lo que estoy diciendo pues estaría bien interesante que nos lo comentes en la caja de comentarios yo me despido soy dracon y nos vemos hasta la próxima felices juegos chavos nos vemos en nuestro blog como estaba pincho bola de redrojos bienvenidos a este nuevo blog yo soy poder latino y pues bueno en esta ocasión yo creo que voy a generalizar un poquito es que voy a hacer un poquito trillado a lo mejor voy a echar mucha gente encima pero pero es una realidad además recuerden que los blogs son nuestra opinión no representa la opinión absolutamente de nadie más que la mía yo poder latino no del canal no de nadie más y por eso yo no yo mi recomendación más de mi no recomendación en esta ocasión de los videojuegos que no recomiendo lo que gasten o el videojuego realmente serán los videojuegos son en los típicos fifa en los típicos yo creo que esos dos los tipos de juegos del día hoy en día el de básquetbol cualquiera de sus rubros salvo podríamos considerar la edición especial de jordan por ser jordan podría considerarse pero es que es la moneda al aire porque se me hizo muy costoso porque dos mil pesos la edición deluxe una madre así dos mil infracción y que te ofrece no antes por lo menos te daba una edición especial en físico que te daban regalitos etcétera etcétera hoy en día virtual y que te ofrece skins a que chingados o sea como presumo un skin bueno yo eres chaval exclusivo pero yo sí como que no pues a mí dame pinche balón se autografió por jordan güey o sea sus tenis no que algo 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 en físico no un diarse mínimo pero virtual no sé por eso es de que no recomiendo gastar ni en estos juegos de de baloncesto ni de soccer porque año tras año porque lo sacan año tras año también la chingadera no hay mejoras simplemente implementan simplemente implementan algo adicional yo creo que la jugabilidad prácticamente es la misma acaso ligeras mejoras yo soy muy fanático de los juegos de básquetbol y siempre siempre fue la misma chingadera no si acaso a lo mejor había variaciones en algunas cosas pero mínimas que te acoplabas y listo dominabas el juego de ahí en fuera pues igual en ese mismo sistema de soccer y los demás no hay variantes yo siento que no vale la pena gastar un solo peso por por el juego o sea yo no le veo sentido honestamente si ya tienes el fifa de este año porque compras el que viene al menos que haya una edición especial por el mundial a lo mejor pero de los años anteriores ya tienes un fifa pues igual para que gastes el de este año o etcétera 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 para que comprar de adquirir el de los años consecutivos a menos que seas un fanático empedernido para coleccionarlo pero hoy en día ya no son físicos son virtuales entonces vale la pena ese es ese es el detalle yo no recomiendo gastar en este tipo de juegos porque pues se me hacen costosos y es lo mismo estás comprando lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo así de simple así que pues bueno esa es mi opinión mía de mí no además así que pues bueno pincho bola de de agua de agua de agua la traba este nos vemos a la siguiente el poder latino bye bye y pues como ya lo vieron gente en la introducción pues este hoy toca hablar sobre este tema yo escojo uno de los títulos de los cuales hype o demasiado y en la actualidad está haciendo una burla que es battlefield 2042 este título a la hora de la grabación de este vídeo que es de 2022 este sigue siendo una gran decepción por tema no solamente de contenido sino ya temas de los bugs siempre han estado algunos los dicen que ya son mecánicas de un título bueno sin embargo este el tema es muy básico del el input el mouse input en pc y el input que yo en lo personal yo lo llamo input stick es que tienen una falla si tú llegas a jugar títulos como call of duty apex legends se te va los movimientos son tal cual como tú los haces tú dices me muevas a la izquierda tanto me muevas a la derecha tanto sin embargo en battlefield 2042 no pasa eso hay cierto cierto mal ahí en ti en temas de contenido ellos dicen que introdujeron un contenido nuevo armas nuevas sin embargo esas armas ya estaban en battlefield portal introdujeron la ac wr y la ak 74 u armas de las cuales ya estaban en battlefield portal e inclusive salieron en los trailers y se podía jugar con esa arma en la beta cosa que ya en la actualidad este está bien que introdujeran estas armas pero nada no se les puede modificar como las armas de battlefield 2042 a lo que habrá gente que diga ok perfecto este son dos juegos totalmente muy distintos en battlefield 3 se podía configurar en cierta parte o customizar los cargadores porque si no más me falla la memoria era y mira era muy básico era la mira la empuñadura y si querías tener un láser o un cargador de mayor capacidad cosa que se podía hacer en armas como la a ese bal e inclusive a ese bal y si no más me falla la pp bison 19 o sea son es un título ya muy viejo entonces si me falla un poco la memoria sin embargo la customización es muy simple en este en estas dos armas y el daño no es el más correcto porque hay un me tocó una vez que descargue yo la prueba pude lograr desbloquear esta arma sin embargo el arma no mata o no elimina a nadie mejor me eliminó a alguien con una a una secundaria que es automática me eliminó mejor el que yo que tenía un fusil de asalto con una pd pd w o un arma de defensa personal entonces en lo personal y en mi opinión considero que va delfil 2042 no lo deberían de comprar hasta este año y viendo las noticias de las cuales solamente 10 personas están a cargo del desarrollo de este título o mejor dicho mantenerlo a flote yo rotundamente no lo compraría la verdad no lo compraría y bueno eso es mi opinión de hecho este título va a ser mencionado de nuevo o fue mencionado de nuevo en dependiendo de cómo se dio es a la vista estos vídeos porque va a ser mencionado o fue mencionado en el anterior o será mencionado en el posterior así que sin más preámbulos nos vemos hasta la próxima muchachos se cuidan se protegen y adiós pues bueno esto fue todo en los blogs de gamer mex recuerda suscribirte darle like activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como éste y no nos dé la a la hora de jugar recuerda vernos en facebook en la taberna del gamer todos los lunes y los miércoles para ver a mongoose yo me despido y nos vemos hasta la próxima bye bye felices juegos y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como éste nos vemos hasta la próxima y felices juegos